Ya se rebeldó la rienda en forma de rebeldela Me avisaron por el vipen de que preparar las armas Lo dijo así el licenciado, lo ordenó desde la palma Y no prepara a la gente, ni avisas al traveso Que preparen el bombón, que la cosa viene en serio Porque unos particulares me quieren quitar Un drama con comenzado, tiene que ser acabado No quiero más ser el vipen, lo dijo así el licenciado Que le cierre la mesada a los que me han traicionado Balear más un grito a tiempo, que es un palma al deletriado Hay que usar la inteligencia, pa' después no lamentarlo Así perece el del peligro, de lo lejos el venado Uno le llamo al botas blancas, apodo que se ha ganado Hasta el medio del perido, a la palma desafiado Cuando vuelan las herraduras, me saluda al cerro viejo Y llega al rancho de la palma, que está en medio del océano Y forma es una herradura, que se ve desde los cielos ¡Gracias!